El porte Tanto para Dios Un poquito también y ahora Ahora lo palabré a Loiola Y a Bahiel García, Rivalola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está relajado los azures, le tienen fe a Johnny Herrera seguramente A responder esa confianza, el número 2 en la Universidad de Chile Con el apoyo irrestricto de su vara tras el arco de Loiola Si lo hierra, gana Colo Colo Si la invoca Hay un penal adicional por lado y lado Y ahí va Herrera, le pegó Tapó a Loiola Colo Colo, se dio al premio, se dio al botín Encillan la copa, la levantan los salvos Colo Colo se quedó con la copa Después de 5-4 en la experiencia de los penales La gente de Colo Colo salta, grita, contenta La gente de la U se va bastante amargada Hacia el camarín Héctor Pinto pareciera ser cuando yo le dijo para el negro No quería continuar, quería que todo se terminara Dijo la policía, sacó a los hinchas de la Universidad de Chile Y ahora Colo Colo se va hacia el otro sector A celebrar con su pleno de la barra Cuando Johnny Herrera le pega muy fuerte abajo Con las piernas el portero Loiola Y pide el quinto penal en favor de la ciudad de Chile Colo Colo se queda con la copa Se erige como figura de la definición Víctor Loiola Ya estamos con notas Junto a Rodrigo Pera En el campo de juego Y este festejo Colo Colino Mientras también con Carlos Alberto Caselli Vamos preparando nuestra dotación Para reaccionar el mejor jugador de la cancha Rodrigo te escucho Sí, vamos a conversar con Víctor Loiola Feliz, acercó incluso donde estaban los Colo Colos Y donde estaba la barra A saludarlos, Víctor No tienes mucho la posibilidad de actuar en Colo Colo Hoy día te toca y le das una definición por penal Bueno, sí, creo que no he tenido mucha oportunidad de jugar Pero lo que sí Siempre he estado preparado y lo voy a estar para jugar siempre Me he preparado todos los días para jugar ahora Y aparte quiero mandar un saludo a mi abuelita que estaba en la clínica Y ahora se está mejorando Y le mando este triunfo con todos los brazos de ella Un sabor especial también Porque se lo atajas a Johnny Herrera Precisamente el otro portero Sí, bueno, yo le había dicho ya que se lo iba a atajar Lo había visto en la final Y se lo atajé, no más ¿Qué conversaron ahí en el frente a frente antes del tema? Bueno, es que le había visto en la final ya Que estaba cagado Y que cuando se le movió la pelota para alto Le dije, ahí se te movió Bueno, la palabra de Víctor Loiola El portero de Colo Colo Terminó siendo protagonista